Dame un poquito, dame lo que quiero, si eso es mío, yo me lo merezco Dame un poquito, dame lo papito, dame lo enterito, dame lo que quiero Dímelo muy suave, no te me lo pases, yo te doy el culo, si tú me lo haces Dame la lengüita, yo sé que estás rica, yo me la merezco, ponte la lengüita Ponte un poco blanco, no te pongas malo, si yo te lo hago Vas a estar muy bravo, saca la lengüita, dame to' la noche Uh, uh, la, 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 uh, la, 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 la Esto es fuego, esto es fuego, esto es fuego, apágame Eso es fuego, esto es fuego, esto es fuego, apágame Dámelo, 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 dámelo La vida que yo tengo, nadie me la quita, esta borinqueña del paso muy fina Me paso en la calle haciendo dinero, entera me meto y no me da miedo Ponte un poco blanco, no te pongas malo, si yo te lo hago Vas a estar muy bravo, saca la lengüita, dame to' la noche Uh, uh, la, 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 la Dame lo, dame lo, dame lo, dame lo, dame lo.